Una vez fue aclamada defensora de los derechos humanos. La caída de la reputación de Aung San Suu Kyi tocó un nuevo punto de baja después de que Amnistía Internacional le quitó su más alto honor por su indiferencia ante las atrocidades cometidas por los militares de su país contra los musulmanes rohingya. Hoy nos sentimos enormemente consternados porque ha dejado de ser un símbolo de esperanza, valentía y defensa imperecedera de los derechos humanos. Amnistía Internacional no puede justificar que continúe siendo receptora del Premio Embajadora de Conciencia por lo que con gran tristeza por la presente se lo retiramos. La Organización Mundial de Derechos Humanos con sede en Londres otorgó a Suu Kyi el Premio Embajador de Conciencia en el año 2009. Ella había estado bajo arresto domiciliario por 15 años durante un periodo intermitente de 21 años. Suu Kyi fue liberada en noviembre de 2010. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, llegó al poder en 2015 con una victoria aplastante que terminó con décadas de gobierno militar. Pero su liderazgo se ha visto empañado por no haber defendido a los musulmanes rohingya que fueron expulsados del país por la milicia después de una serie de violentas atrocidades. Más de 700.000 personas de esta minoría fueron obligadas a un éxodo. Naciones Unidas catalogó este hecho como una campaña de limpieza étnica. El retiro del galardón de Amnistía se suma a una lista de reconocimientos de la líder de facto de Myanmar. Edimburgo, Glasgow y Newcastle han revocado sus premios de Freedom of the City que honraban el papel de Suu Kyi en la defensa de la paz y la democracia en Myanmar. En septiembre del año pasado, su colegio Alumni Oxford retiró su retrato de la exhibición pública luego de una condena internacional por su papel en la crisis humanitaria de Myanmar. Mientras tanto, la Fundación Nobel ha dicho que si bien algunas de las acciones de Suu Kyi son lamentables, su premio de la paz no será retirado.